¡Suscríbete al canal! Con unas 200 horas de juego Tengo bastantes ganas de verlo Desde aquí Manu, perdona todas las molestias Perdona el haber tardado tanto en coincidir para venir a ver tu isla Sabes que ahora mismo estoy buscando casa Y eso está ocupando la mayor parte de mi tiempo ¿De acuerdo? Un segurito, vamos a saludar Ahí está Y ya estaría Ya hemos llegado Lo primero y más importante Vamos a dejarle esos regalitos de bienvenida que siempre traemos Para vosotros Ahí está, a ver si puedo pasar Perfecto Y se los vamos a dejar tal que por aquí Venga Vamos a abrir el inventario Vamos a sacar los tres cupones de milla Y el último gato de la suerte de oro Ya no me quedan más Y el tema de duplicar todavía está bastante jodido ¿De acuerdo? Si se puede duplicar Todavía hay un glitch Pero Hay muchísimas posibilidades de joder la partida Es algo que hay que jugar con el autoguardado Eso no va conmigo No quiero enseñaroslo ni siquiera Porque me parece muy cruel Llevar tantísimas horas en un juego Y que se te borre toda la partida ¿De acuerdo? Así que cuando ya haya algo más seguro Lo diremos Y lo enseñaremos en el canal Lo primero y más importante Me encantan estos perfiles del camino de tierra Un segundito Pues te sigo Ahí está Me gustan mucho esos perfiles del camino de piedra Me gustan incluso muchísimo más Que los que yo mostré en el vídeo De los perfiles Es muy guapo La verdad es que queda muy bien Y entona muy bien con Con la tonalidad de la piedra Así que Manu Desde aquí Si te acuerdas del código de estos perfiles O de bordes para los caminos Por favor Si me lo dejas en los comentarios O me mandas un mensaje O lo que sea La verdad es que Ahí está Un segundito Me encantan Me encantan los perfiles estos chicos No me digáis que no quedan bien Para terminar O hacer el cierre En un camino de piedra Muy, muy, muy chulo Muy chulo también Esa ropa en forma de vendedor La verdad es que bastante curiosa Ahí en el tenderete Y vamos a continuar Vamos a continuar con esta isla Aquí tendríamos lo que sería Imagino la plaza central Muy lograda Ahí con los bancos Y con la fuente La verdad es que Me gusta bastante La verdad que Queda bastante bien Con esas cuatro farolas También Muy bien puestas Todo bastante simétrico Así que Queda bastante bien Chicos Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Hay muchísimas cosas por ver Ya sabemos que las islas Suelen ser largas Soléis tener bastantes construcciones Ojo Ojo, eh Esta zona aquí de relax Al lado de la tienda La verdad es que Queda súper bien Con el reloj La cabina telefónica Zona de relax Muy, muy, muy chulo La máquina de tardos Wow Y esa pared, tío Esa pared de madera Eso no es un diseño Porque lo que sí Las paredes son de A ver, a ver, a ver ¿De qué son las paredes? ¡Ostras! Es una pared escalada Al revés ¡Ojo, eh! Pues queda genial Porque no tenemos La posibilidad de verlo Por el otro lado Nunca Ya que este juego Eso no lo permite ¡Ostras! 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 ¡Qué bien quedan las paredes De escalada Puestas al revés! Te da el pego ahí De madera Y esta idea Seguro que la vamos a usar Y seguro que yo la voy a usar En alguna ocasión No me había percatado De que si le damos la vuelta Quedaría una estructura De madera ideal Para formar esas paredes En el exterior Muy guapo Me gusta mucho Aquí tendríamos la tienda La tienda no vamos a entrar ¿De acuerdo? No vamos a perder tanto tiempo Entrando en las tiendas Ya si eso luego Cuando terminemos de grabar Si tengo tiempo Y me acuerdo Me pasaría a ver lo que tiene Pero bueno Sin más Vamos a continuar Vamos a ver lo que tenemos por aquí Por aquí tendríamos Me imagino Todas las casas De los vecinos De nuestros residentes Y aquí una pequeña zona De bambú Un pequeño jardincito Con las flores Los árboles frutales Y demás ¡Ostras! No le he preguntado Si necesitaba alguna fruta Luego se lo preguntamos Pero bueno Me imagino que ya las tendrá todas ¿No? Vale Esto Imagino que sería Toda la zona del jardín De su casa Está bastante chulo La verdad es que Mi house Muy bien El jardín La verdad es que está muy chulo Así con sus sillas Su mecedora Tal Está guay La verdad es que está Bastante logrado Me gusta bastante Y no está mal La bicicleta ahí Justo en la entrada Bastante bien chicos Quizá le pondría yo Alguna piscina Por darle Por quitar algunas sillas Y ponerle la piscina Pero vamos Sin más La verdad es que está Y nos vamos Para el interior De la casa Vamos a ver Como la tiene Estructurada Vamos a ver Como tiene Todo el tema De la decoración Vamos a pillar ideas Que nos van a venir genial Para nuestras casas Para nuestras decoraciones La verdad es que está Bastante guapo Con el aire acondicionado Incluso ahí encima De la ventana Le queda bastante bien Porque no se ve Muy sobrecargado Y además Tendría Tienes un engranaje De oro Tengo Creo El engranaje Normal Pero de oro Creo que no Creo que no Lo que no vas a poder Coger la receta Manu ahora mismo Hasta que yo no salga De la casa La receta Se va a quedar ahí En el suelo Por si estás intentando Pillarla Ya te digo yo que no Luego te la doy Perfecto Muy chulo El salón La verdad es que Me gusta Me gusta Bastante sencillo No muy sobrecargado Y está bastante bien Para que nos vamos a engañar Un segundito Que yo voy escribiendo Luego le doy Una receta He visto que le faltaban Algunas cositas Y alguna receta Que tengo repetida Así que la verdad Es que no la tengo Y prefiero que la tengáis vosotras De acuerdo Creo que he traído Incluso la del banco de jardín Esa receta tan buscada Para todos Y he visto que no tenía Ningún banco de jardín puesto Así que seguramente Le vamos a dejar luego fuera Esa receta De acuerdo Aquí tendríamos La cocina Quizá le cambiaría yo Eso de tener una silla De cada Bueno aunque Es muy de casa real Tener una silla de cada Tampoco no es que quede tan mal Con la televisión Ahí también Justo en la pared Para poder ver De esa tele Mientras estás comiendo Estás cocinando Y demás La verdad es que Bastante logrado Tema de la cocina Bastante simple Pero Sabe lo que quiera Así que me gusta Me gusta La verdad es que está Muy bien Sobre todo las cocinas Ya sabéis que me gusta Pillar ideas de las cocinas Es quizá la parte de la casa Que más por saco Me da al menos en la mía Y vamos a continuar Vamos a ver Qué es lo que tenemos En las siguientes habitaciones Te sigo Manu A ver para dónde quieres ir Ahí está Vámonos para acá Que tenemos por aquí A veces el sistema de carga Tarda un montón Para ir de una habitación a otra No me digas Nintendo De que no puedes Hacer una sola carga Para toda la casa Leches Es que Ay En fin El baño Muy chulo Muy chulo También muy espacioso Muy logrado el suelo La verdad es que está muy guapo Este suelo de madera Y las paredes La verdad es que Le quedan muy bien En el tema Del baño Con el radiador Ahí para Esa calefacción Para el invierno También está muy chulo Y está bastante wey La verdad es que Me gusta bastante Y le vamos a dar Un ok Chicos Si, 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 si Me gusta Vamos allá Vamos a por esa última Creo habitación De este piso Y vamos a ver Que es lo que tiene Hemos visto la cocina Hemos visto el baño Hemos visto el salón Y vamos a ver Que es lo que tenemos En esta tercera puerta Tendríamos los discos De Totakeke En la pared La verdad es que También quedan Guapísimos Para hacer una habitación De música y demás El despacho Ojo Ojo Su despacho Con Su ordenador Para poder grabar Sus gameplays Ahí con la cámara Lo que pasa que Yo usaría La otra videocámara Que hay más pequeñita No sé si tengo yo alguna Pero bueno Luego te lo miro Y si la tengo Te la mando Que te quedará Muchísimo mejor Que la master Esta de televisión Que queda aquí Bastante grande Pero muy chulo Muy chulo El rincón para grabar La pequeña mesa De despacho Muy guapa la zona La verdad es que Muy bonito Y ahora nos iríamos Para o para el sótano O para el ático No sé qué es lo que Prefiere enseñarnos primero Nos vamos para el ático Y a ver qué es lo que tiene En esa zona de la casa Vamos a ver Mi cuarto Ojo Ojo eh No está nada mal Con los cuadros De todos sus vecinos Me imagino Un ordenador portátil La mesita para hacer trabajos La lámpara y demás Está muy chulo El suelo de cebra Que también sabéis Que me gusta muchísimo Y no está nada mal Como habitación Muy bien La verdad es que me gusta Y vamos a lo último Vamos a A la parte del sótano Vamos a ver Qué es lo que tiene La parte del sótano Será un gimnasio Qué será Y por último Me mantiene en suspense En serio Manu Venga vamos allá Vamos a ver Qué es lo que tienes Oh El sótano gamer La sala de recreativos Wow No está nada mal Con el sofá Y la televisión Ahí también queda Bastante Bastante guapo Tendríamos los paintball Yo tengo el rojo Que no sé si es igual que este Pero el azul El azul no lo tengo Y no sé si se pueden Modificar los colores La verdad es que es algo Que todavía no he probado Tendríamos las arcades Que las tiene todas Creo que las tiene todas ¿No? Está genial No sé si le faltaría Quizá Bueno la de Pimpón Y la de Villar Que no sé si las tiene puestas En otro lado de la isla A ver Si te falta Algo Un segundito Me avisas Y te lo envío De acuerdo Pero veo que lo tienes todo Tienes la máquina de dardos Que también la hemos visto fuera Tienes las tragaperras Las arcades Los paintball El futbolín No sé chicos No sé si faltaría algo A ver si a vosotros os suena Pero creo que ya Toda la parte de juegos Lo tendríamos Le faltaría quizá El trenecito Pero bueno Es que tampoco En una sala de juegos Tampoco es que pegue mucho Pero bueno Sin más Nos vamos para afuera Y vamos a continuar De pinball Un segundito Tengo la roja De pinball Y el Esto de que no podamos Escribir más de Madre mía Estamos más limitados aquí Que en Twitter Madre mía Villar y ping pong Por si acaso No las tuviera Que sepa Que las podemos conseguir No sé si hay Algo más Ahí está Le vamos a dejar Esa receta Que le hemos dicho Que sería Este banco de jardín Que seguro que le va a venir Genial para todas esas Decoraciones Sobre todo Del exterior De la isla Un segundito Nos vamos un poquito Para adelante Y lo vamos a dejar Tal que por aquí Ahí está Ahora sí que me ha dejado Vamos a preguntarlo Si la tiene Porque al igual Ya la tiene Y la aprovecho Para alguno de vosotros Que todavía no la tenga A ver si tiene Esta receta Un segundito Que me he equivocado De botón Ahí está Ok La tienes La receta No puedo hacer El interrogante No sé que le pasa A este teclado Que creo que está jodido La tecla del interrogante Pero bueno Me imagino que ya me va a entender Gracias Eso es que no la tenía Pues ya está Ya tienes un banco De jardín Es un poco caro De fabricar Ya que necesitas 12 Creo que eran 12 de madera Por cada uno de los bancos Es una receta bastante cara Pero la verdad Es que merece muchísimo la pena Queda genial en nuestras islas Todos los bancos En forma de decoración Y sigo diciendo Que estos perfiles del camino Me gustan muchísimo ¿De acuerdo? Mucho, mucho, mucho Este empedrado Está bastante guapo Aquí tendríamos una pequeña zona De juegos Vamos a Como no Usar la ruleta Vamos a ver si tenemos La suerte De que nos vuelva a salir Una flor Y que no muramos En el intento No, hemos muerto chicos Hemos muerto No íbamos a tener Suerte todas las veces Que tiráramos la ruleta Así que nada GG chicos Es mi fin de la partida Y por aquí tendríamos Un par de tenderetes Esto está guay Poder poner por ejemplo 10 frutas De cada Esta idea Si que me la voy a apuntar Poner los tenderetes Porque aunque no se vean Los nombres de las recetas Las frutas No hace falta que se vean Entonces pones tenderetes Ahí con fruta Y cada uno que necesite La fruta Viene a tu isla Pilla esa fruta Y ya estaría Ojo El chiringuito Otra de las zonas De la isla Que cada vez Me está gustando más Esas zonas de chiringuito Que todos estáis haciendo En vuestras islas Y la verdad Que queda genial 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 Y demás Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¿Cómo que se ha bugueado? No Si se ha ido No No estaba bugueado Te la he liado Al igual lo querías tú Lo siento Si te la he liado Pero pensaba que decías Que estaba bugueado Pero no parece que esté bugueado Al menos en mi pantalla No se ha visto bugueado Aquí tendríamos Una de las casas De los vecinos Justo en la zona De la playa La verdad es que queda muy bien Una pequeña zona de picnic Justo en el saliente Que también queda bastante bien Le da un toque bastante elegante Bien aprovechado El espacio chicos Sin más Muy bien aprovechado Este rincón Que a veces no sabemos Qué Qué poner Y demás Aunque bueno En estos rincones Siempre queda súper bien El faro Porque al ser un saliente De tierra Mola mucho Como queda ¿Qué más? Vamos a continuar Manu Te sigo No No nos vamos a quedar aquí Mirando las flores Aunque ya veo que tienes Alguna que otra híbrida Y eso siempre Se agradece Venga Vamos por esta zona de aquí Vamos Manu Que vas a trompicones Me imagino que será El lagazo ¿No? El tener a otra A otra persona En la isla Que el juego A veces Sí que va Bastante a tirones Pero bueno Sin más Nintendo Eso lo tenéis que mejorar Todo el sistema online Chicos Madre mía Madre mía Desastroso En fin Sigamos Puente Japonés La verdad es que este puente Queda súper chulo No influye en nada El tipo de puente Que le pongáis a vuestra isla ¿De acuerdo? Da igual que os gastéis 300.000 Con que os gastéis 90.000 ¿De acuerdo? La puntuación Es exactamente Lo mismo Que serían Creo que son 120 ¿No? Puntos Por tener los 8 Y los 8 8 puentes Y 8 escaleras Muy guapos Los pétalos de cerezo Por aquí Otra vez El laguito En forma de corazón Chicos Al final Me vais a obligar A hacerlo Porque la verdad Es que queda genial Y por lo que estoy viendo Todos lo tenéis ya En vuestras islas Oh Una zona de disco En la playa Ostras 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 Queda muy chulo La barra del bar Aquí Y aquí La pequeña zona de baile Con la mesa del DJ Ojo Ojo Que queda Súper bien Esto Yo porque no tengo Ya para colocar Más diseños En el suelo Que si no No me importaría Montar estas cositas Porque quedan Súper bien Súper Súper bien Me ha gustado Me ha gustado la idea De montar una discoteca En la playa Bastante original Sobre todo Para esas noches De verano Queda Muy 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 bien Me gusta Me gusta Venga Vamos a continuar No sé si tienes Algo colocado Yo estoy siguiendo un poquito Por aquí Por mi cuenta Por la playa Me imagino que no tienes nada Así que vamos a continuar Con toda la isla Te sigo Te sigo Manu Tú no te preocupes por mí Que yo voy tirando Voy hablando Y demás Y te voy siguiendo Que tenemos por aquí Aquí tendríamos Otra casita Me imagino que De su segundo personaje Esto Es Estopa Esto es Me dejas Con la intriga En serio Pues venga Vamos a entrar Chicos Vamos a ver Que es lo que tiene Vamos a ver Que es con lo que Nos sorprende Ojo Un restaurante Ojo No es mala idea Yo en la segunda La segunda Y en la tercera casa Es que ni siquiera Las he tocado Están completamente vacías Y poderle colocar Ostras Un restaurante La verdad es que Queda súper chulo Le pones aquí Cuatro mesas Luego Ahí al fondo Me imagino que En esta habitación Tendríamos lo que sería La cocina del restaurante Ostras Que original Chicos Muy 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 original El haber creado Un restaurante Ojo Ojo Me gusta Aún está en construcción Lógicamente No pasa absolutamente Nada No pasa nada Porque no esté terminada Manu Ningún problema Ya es mucho De que nos hayas dejado Verlo La verdad es que Me ha gustado Me ha gustado la idea E incluso En la parte de fuera Le puedes hacer Una terracita Está chula la idea De montar Un pequeño restaurante Con la otra casa Que tendríamos En la isla Y me gusta Me gusta la idea Para nuestras islas Muy chulo chicos Muy chulo este restaurante Y como os digo Luego aquí fuera Puedes poner Pues eso Las típicas mesas De terracita Con alguna bebidita Y demás Aquí mirando al mar Porque además Tienes la costa Aquí al lado Entonces en este lado De aquí Poner unas mesas Rollo entrada De restaurante También le podría quedar Muy bien Muy bien Muy bien Venga Vamos a continuar Vamos a ver Que es lo que Nos enseña ahora Aquí tendríamos Otra casa De los residentes Muy chulo Cada uno de los rincones De sus personajes A ver Más casitas Por aquí Y aquí Ah Vale Vale Esto sería Esto sería El jardín del restaurante Ah Yo quizá Esto lo modificaría Porque si para venir A esta zona Tienes que dar Toda esta vuelta No sé yo Si esta parte De aquí La modificaría Un poco Pero bueno Sin más La verdad es que Está bastante chulo Pero sí que quizá Lo movería Todo un poco Y lo Yo quizá Lo alinearía A esta casa Que tenemos justo aquí Pero bueno No está nada mal Y me gusta Me gusta bastante Ah Zona de acampada Muy chula También Me imagino Que todo esto Estará todavía En construcción Ya creo que me comentó Que había muchas zonas Que todavía no estaban Terminadas Lógicamente Chicos Sabemos que Todos estamos Con zonas De la isla Que no están Terminadas Es muy complicado Tener al 100% La isla Y tal y como tú quieres Así que Todas estas cosas No hay que tenerlas En cuenta De acuerdo Estamos aquí Para pillar ideas Para ir recopilando Cómo colocar Esos objetos De manera que queden Guapas En nuestra isla Y la verdad Es que está genial Esta zona de acampada Está muy chulo Además con los montoncitos De las hojas Y demás por ahí La verdad es que Queda bastante Bastante bien Venga Venimos por aquí Os acordáis Que en anteriores vídeos Os dije que quería Hacer esto Pero a dos niveles En mi isla Que es lo que yo tenía Pensado Hacer esto A dos niveles Pues básicamente Sería esto Sería esto O sea Esta es la entrada Más o menos No exactamente igual Pero más o menos Sería la entrada Que yo tenía pensada Para mi zona de museo Dejar ahí el fósil Ese fósil Que nosotros también tenemos En nuestro museo Dejarlo ahí enterrado Con un cubo La pala Y demás Está chulo Está bastante logrado Y como veis Queda bastante guay Lo que sería El resultado De acuerdo Venga Venimos por aquí Me imagino que esto sería La zona de recetas No sé si las has quitado No hay nada Las has quitado Por las estrellas Puede ser Porque Canela Porque Canela Me dijo Que había muchas cosas Por el suelo ¿No? Me imagino Sí chicos Es una lástima Que no podamos Colocar los objetos En el suelo Que todo se cuente Como basura Entre comillas Y que nos baje La puntuación De las estrellas Por culpa De tener Esas recetas En En nuestra isla ¿De acuerdo? Es una putada Es una putada E incluso Si los tenemos En los tenderetes Todo lo que coloquemos En los tenderetes Cuenta como objeto En el suelo ¿De acuerdo? Así que Tenedlo en cuenta Si estáis buscando Las tres estrellas Si tenéis cualquier objeto En el suelo Todo eso Os va a ir bajando Calificación ¿De acuerdo? Así que sin más Ya está esto comentado Pequeño apunte Que siempre me gusta Daros Esas pequeñas recomendaciones Para que vosotros También podáis conseguir rápido Tanto esas cinco estrellas Como esas tres estrellas Tan necesarias Para seguir avanzando En el juego Y vamos a continuar Aquí está Tortimer Ah En las tumbas No F F chicos F en el chat F en los comentarios Ahí está Y vamos a seguir ¿Qué es lo que tendríamos Por aquí? Me imagino que sería Una pequeña zona De restaurante O cafetería La verdad es que Queda muy bien Me gusta ese maniquí Ese jersey Ostras Ostras Me gusta bastante Como queda Visualmente Parece que realmente Sea Alguien que nos quiere Atender Así que Mola Una cafetería Pues está guay Una cafetería al aire libre Chicos Sabéis que lo tengo en mente Desde la primera casa Que vi vuestra La casa no Perdón La primera isla Que fui a visitar Sabéis que ya En todas vosotros Habéis hecho Vuestras cafeterías Al aire libre Y quedan genial No nos vamos a engañar Es una parte de la isla Que tengo pendiente Lo que pasa que ahora mismo Sobre todo Para todos aquellos Que ya me tenéis Como amigo Ya sabéis Que últimamente Es que ni me conecto Al juego No me conecto Directamente a la switch Porque es que No tengo tiempo Chicos Aparte de tener Mi cabeza En otro lado Ahora mismo Intentando solucionar Todo el tema De la mudanza De la casa De estar buscando casa Hay que empaquetar Todo chicos Sabéis lo que es Empaquetar una casa entera Por dios Pero bueno Tema aparte Chicos No estamos aquí Ahora para hablar De todo esto Imagino que toda esta zona Todavía estará en construcción Tendríamos justo aquí abajo La playa del norte Aquí habían recetas Ya Pero Canela Canela te echó la bronca ¿No? Canela te dijo Como dejes las recetas Te bajo estrellas Es una pesada Si que es un poco pesada A veces Canela En ese aspecto Aunque No sé hasta qué punto Una vez tienes las 8 escaleras Y tienes los 8 puentes No sé hasta qué punto Afecta El que tengas las recetas En el suelo Porque sabes que yo tengo Un montón de tenderetes Con un montón de recetas Ahí colocadas Que esas sí que no las quito Bueno cuando viene alguien Las coge Y las repongo con otra Y no me baja la calificación De 5 estrellas Y por lo que tenía entendido Era que si tenías Eso ¿No? Los 8 puentes Y las 8 escaleras No influía tanto El tema de tener cosas Por el suelo ¿De acuerdo? Sabemos que nos da Bastante puntuación El tener los puentes Y el tener las escaleras Pero bueno Sin más Muy bonita esta zona De relax La zonita aquí Para tomarte tu descansito Con esos paneles Tipo japonés La verdad es que Me gusta Me gusta Queda muy bien Estos pequeños rincones Que me enseñáis siempre Aprovechando siempre Al máximo Todo ese espacio Y vamos a seguir Madre mía Si es grande Y si tiene cosas construidas Madre mía Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Vamos a seguirle Zona de bambú Me imagino que sería Una zona zen De relax Ostras Muy bonito también Muy bonito Ahí está Con la mecedora Con el separador De bambú La pequeña zona De bambú Está guay Está muy Muy guay Además el pozo Ese pozo Que también queda Bastante chulo Una pequeña zona De relax Pues queda muy bien Manu La verdad es que Está guay Está muy Ups Un segundito Muy Bien Con El bambú La verdad es que El bambú Le queda bien A cualquier O casi cualquier Construcción Que hagamos Siempre darle Un toque De bambú Le da un toque Súper elegante ¿No? De acuerdo Eso es mi opinión No significa Igual a vosotros No os gusta el bambú De acuerdo Pero Yo creo que para mí El bambú Le da siempre Un toque Súper elegante A cualquier construcción Aquí continuaría La zona de relax Con esa pequeña zona Para sentarse Con el Con la fuente De agua Una pequeña Mesa Y sillas Que me imagino Que será Para montar En un futuro Algo relacionado Con Una zona De descanso Exterior A ver Que es lo que Tenemos aquí El pequeño Gimnasio Mira Aquí tendría Lo que comentábamos Antes Esa mesa De ping pong Esa mesa De billar Unos sacos De boxeo Un mini Gimnasio Pues la verdad Es que está muy bien Muy bien logrado Este mini Gimnasio En la calle Aunque la pelota Es de voleibol La pelota No es de baloncesto Pero bueno La verdad es que Dice mi amigo Que parece Un asilo De Un asilo Un asilo De ancianos ¿Por qué? Un asilo De ancianos ¿Por qué? Pero si No sé Es una zona De gimnasio No la veo Tan mal Esta zona De De gimnasio A mi me gusta La verdad es que No me desagrada Además todo De color azul Ha conseguido Encontrar Todos los objetos Del mismo color Así que No sé No está nada mal Dile a tus amigos Que deliran Chico Que no es nada raro Y ahí Por aquí Que tendríamos Me imagino Que todo esto Estará En futura Construcción No Por aquí No tendríamos Nada Esto es arena Ostras Ostras No me la había imaginado No me la había imaginado Manu Venga Sorpresa Madre mía Pero si Es arena De playa Si la tenemos Aquí Justo en nuestra Casa Y vamos a continuar Chicos Vamos a continuar Tampoco queremos Que se alarguen Muchísimo Los vídeos Y creo que todavía Nos queda Bastante zona Por recorrer Bastante isla Por visitar Así que Vamos a darle Un poquito De caña Vamos a ver Que tendríamos Por estos Lares De aquí Otra mesita Con la silla Muy bien Otra zona Perfecto Está muy bien Logrado El tema Mira Aquí tendríamos Una pequeña Zona de juegos El pequeño parque Con la palmera Recordad que si Colocáis arena En el suelo En esa arena Luego vais a poder Colocar las palmeras De acuerdo Que no solo Las podemos colocar En la playa Sino que las podemos Colocar en cualquier Sitio de nuestra isla Muy bien La verdad es que Muy bien logrado Tener este rincón No sabía que se podía ¿El qué? Sentarse Manu Si se pueden sentar Incluso los vecinos Un segundo Te lo escribo Si puedes Sentarte Incluso como digo Los vecinos Cuando están por aquí Dando vueltas Y demás Se pueden sentar Ellos mismos De acuerdo Yo en mi isla La verdad es que A veces están ahí sentados Están a gusto Y mola bastante Y a ver Que es lo que tendríamos Por aquí Esto no está terminado Ok Sería me imagino Una pequeña zona De relax De baños termales Y demás historias En construcción Ups Un segundito Ahí está Sin más También va a quedar Muy bien De acuerdo Toda esta zona Cuando esté terminada Seguramente Es como una azotea Con Piscina Y concierto Ok Pues va a quedar Chulo La verdad es que Cuando toda esta zona Esté terminada Seguramente va a quedar Muy bien Quedará muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la idea De acuerdo El concepto Lo que tiene pensado hacer Seguramente va a quedar Bastante bien Porque la idea Es bastante buena Venga Venga sigamos No sé exactamente Que es lo que nos queda Por ver Vamos a seguirle Vamos a que nos enseñe Las últimas cositas Que nos quedan En la isla Ya hemos visto su casa Hemos visto la segunda casa Que también la ha convertido En restaurante Que la verdad es que Esa idea Me ha gustado bastante Ya que yo en las mías No tengo absolutamente nada Las tengo vacías Por completo Lo único que hay Son recetas En el suelo De la casa Y no se me había ocurrido El tema De adaptarlas Ya que Hacerlas un poquito Temáticas Aquí tendríamos Las frutas Peras Melocotones Cerezas No creo Que le falte Ninguna fruta Pero Un segundito Le vamos a preguntar ¿Te falta Alguna A ver Que me contesta Creo que Imagino que no Imagino que ya las tendrá Todas Pero bueno Quizás se lo tenía Haber preguntado Antes de venir Y así ya se las traía A ver Gras Una plantación Prohibido tocar los árboles Ok Vale Que había salido De texto Que no me había dado Tempo a leer Ah sí Oh ¿Qué te falta Manu? ¿Qué te falta? A ver Manzanitas Te faltan manzanas Ok Luego te las mando Luego creo que se pueden mandar Por correo Y si no se pueden mandar Por correo Bueno Hablo contigo un segundito Vengo a tu isla Te las dejo Y me voy Así que sin más ¿De acuerdo? Pero si Y ya estaría chicos Con esto terminamos La visita Ya le hemos dejado Ese mensaje En el cartel De De la plaza Del ayuntamiento Y estamos aquí Descansando Después de esta Larga caminata Encantado Con esa pared De madera Que nos da ese efecto La pared de escalada Puesta al revés Que la verdad es que Me ha gustado mucho Ese detalle Al igual que Muchísimas cosas En esta isla Que me han gustado muchísimo Y que me han dado Muchísimas ideas Espero que a vosotros también Y ya estaría chicos Con esto voy a ir despidiendo El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós